La verdad, jugar en emulador, teniendo en cuenta que mi móvil es una mierda, cada vez me gusta más. Pero tener que estar constantemente viendo los anuncios estos de las narices de... No, pues, el tutorial de esto y el tutorial... ¡Que ya sé jugar! Déjame en paz, jueguito. En fin, no sé, cosas de 2010, de no poder tener tu cuenta en varios dispositivos a la vez. Tienes que paseártela por ahí. Oye, Bandai, a ver si nos modernizamos un poquito, que ya va siendo hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un videíto más, bienvenidos amigos para el canal de Ultra Impact. Y hoy vamos a darle caña a la nueva V-Tower. V-Tower, la cual, literalmente, este vídeo va a ser la primera vez que me voy a enfrentar a ella. Y pinta muy interesante. La verdad es que cada una de las V-Towers tiene... No, tampoco es cierto... También es cierto que no las he probado todas. Pero lo que me da la sensación es que cada una de las V-Towers tiene una mecánica muy marcada y una mecánica muy interesante. Y eso me flipa. Y aquí tenemos la nueva V-Tower que yo, si no recordáis mal, ayer en el vídeo os estaba yo hablando de... Oye, ¿saldrá una nueva stage? ¿No saldrá una nueva stage? Claro que saldrá una nueva stage. Pero si lo mencioné en el vídeo de Elix, que estaba ya anunciada esta nueva stage de Uraraka. Obviamente, nueva stage de Uraraka, tal y como os dije en el vídeo de ayer, que obviamente va a tener busteados a los tres nuevos personajes que aparecen en el bolo. Tres nuevos. A los tres personajes que aparecen como Featured dentro del banner. Todos los Bakugos, todos los Momos y todas las Urarakas. Tres personajes que, obviamente, seguramente muchos de vosotros tendréis de lo que es el banner de inicio. Y si los tenéis del banner de inicio y los tenéis subidos, pues oye, estáis de enhorabuena. Es vuestra día de suerte. Porque realmente para esta V-Tower vais a ir realmente volando. Yo voy a sufrir un poquito más. Ya me he preparado un poquito los equipos. Pero sí que es cierto que más allá de que para esta V-Tower estos enfrentamientos o estos personajes estén busteados. Lo que más llama la atención de esta V-Tower es los efectos que tienen los bosses del enfrentamiento. Así que vamos a echarle un ojo y vamos a hablar sobre todo de las memorias. Las cuales os van a ayudar increíblemente de cara al enfrentamiento a esta V-Tower para poder pasaroslas. Y bueno, poder rankear. Que obviamente es importante. 17 días de rankeo a partir de ahora. Recordad que son 16 y las últimas horas. 24 horas más. Así que 17 días a partir de hoy. Y obviamente vamos a intentarlo. Esta es la nueva stage. En este caso la Life Stage. Era correcto. La stage de la vida. Donde vamos a sufrir una auténtica barbaridad. Y los personajes busteados son estos. Que tienen distintos buffos. Bakugo incrementa su vida en un 50%. Uraraka aumenta su vida en un 30%. Y Momo aumenta su vida en un 30%. Sin embargo, lo que son los buffos del daño de Ultimate cambian. El daño de la Ultimate de Bakugo aumenta un 30%. De la Ultimate de Uraraka un 50%. Y de la Ultimate de Momo otro 50%. ¿Por qué? Porque estos personajes se sabe ya por defecto que son bastante defensivos. Y que la mayoría de los Bakugos del juego son ofensivos. Entonces, ¿qué es lo que le están busteando a Bakugo? Pues más vida. Para que, obviamente, no tenga tantos problemas a la hora de sobrevivir. Y lo que le están aumentando a las otras dos es el daño de la ulti. En más cantidad. Porque, obviamente, al final, tanto a uno como a otros. Les aumentan tanto el daño de la ulti como su vida máxima. Y este enfrentamiento me ha parecido muy interesante. Ya me lo he estudiado parcialmente. Esta nueva stage. Y, de nuevo, lo vamos a intentar en A. Porque creo que intentarlo en una dificultad más alta va a ser trolear. Sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que lo voy a hacer. Literalmente la primera vez. Aquí tendríamos la primera stage. Donde tenemos que enfrentarnos a una Momo roja. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que intentar montar un equipo azul. ¿Puedo hacer esto yo? No. Pero bueno. Vamos a llevar lo que buenamente podamos. Y es que tengo muchas unidades las cuales no he podido subir. No tengo ability board subidos. De hecho, hoy he estado intentando el Fire Zone en la dificultad de 4 estrellas. Y es que me estampo. ¿Por qué? Pues que los personajes que tengo que utilizar no los tengo subidos. Entonces, pues bueno. Voy sufriendo bastante fuerte. Así que, sin más. Primer enfrentamiento contra Momo roja. También hay que tener en cuenta que el BP recomendado es de 130k. Así que es asequible. El BP recomendado de la S es de 170k. Lo cual también está bastante asequible. Pero si no tienes los personajes indicados subidos. Igualmente vas a sufrir. Es lo que hay. Pero bueno. Tenemos aquí los traits. Recibe daño reducido. Pero su defensa va a decrecer cada vez que recibe daño de un enemigo que esté regenerando vida. Ya sabéis. Mecánica de regeneración. Mecánica como podría implementar Negire. Mecánica que podría implementar Overhaul. Y que también podría implementar alguna que otra memoria. Así que muy importante a la hora de seleccionar las memorias para este enfrentamiento de la Bit Tower. Por lo menos de todas las Bit Towers que he probado. La más estratégica en este sentido. La más estratégica en el sentido de que tenemos que elegir muy bien nuestras memorias. En el caso de que no tengamos las unidades específicas para hacer esto. Sus medias kills. Hace daño a todos los enemigos. Damage dealing. Skill que decrece el poder de sus enemigos. Así que nos va a bajar el poder. Nos va a hacer daño. Etcétera. Y una skill que baja la velocidad de todos sus oponentes. Y cancela uno de sus debuffos. Oye. Vale. Está interesante. Está bastante bien. Simplemente su Destroy Mode incrementa su poder. Pasamos con la siguiente stage. Ahora os hablaré de los equipos que he estado preparando. Vaya. Pasamos con la siguiente stage. Que es un enfrentamiento tanto contra Davi como contra Muscular Rojos. Los cuales van a tener una mecánica bastante curiosa. Y es que a partir de su defensa incrementa y skill impact incrementa. Y en el caso de Muscular su defensa y su poder incrementa. Para quien no lo sepa el poder pues bueno es como que engloba todo. Es decir básicos etcétera. Dependiendo de tu poder pues bueno vas a tener también bastante más daño en tus habilidades. Y el skill impact es a priori el porcentaje o el daño que van a hacer tus habilidades. Vale. Incrementa su defensa y su skill impact como trade principal. Y a partir del cuarto turno su skill impact y burning bleeding resistance decrece. Esto que quiere decir que vamos a tener más posibilidades tanto de quemarle como de meterle bleeding a partir del cuarto turno. Aparte de esto como estaréis viendo por aquí. Va a sangrar cada vez que reciba daño de un aliado que tenga. Bueno de un aliado. De un enemigo que tenga vida máxima aumentada. Esto es algo que podemos forzar. Esto es algo que podemos hacer perfectamente con un personaje como Kirishima. Si llevamos un Kirishima azul para este enfrentamiento todos nuestros personajes azules van a tener su vida máxima aumentada. Y a priori todos los golpes de nuestros personajes deberían hacer de sangrar. Sin embargo no tengo a Kirishima azul con lo cual de nuevo tenemos que tirar de memorias. Main skill hace daño a todos los enemigos y... ¿A todos los enemigos? No. A un enemigo y quema. Luego otra skill que hace daño a todos sus enemigos y los quema. Lo cual es incómodo la verdad. Y una skill que incrementa su poder y su velocidad. Aquí ya sabéis que como son dos enfrentamientos. O sea dos enfrentamientos son dos enemigos. Vamos a tener que elegir muy bien a cual golpear. Así que vamos a leer primero cuáles son las estadísticas de muscular. Que son las siguientes. Incrementa su defensa y su poder. A partir del cuarto turno también baja su probabilidad de que... De bueno... Su resistencia al quemado y al sangrado. Como estáis viendo por aquí. También va a sangrar cada vez que le golpeemos con un personaje que tenga la vida máxima aumentada. Y va a hacer que todos los oponentes sangren cuando sea derrotado. Entonces teniendo en cuenta esto. Que es bastante peligroso. Vamos a intentar sobrevivir acabando primero con Davi. No sé si será lo más inteligente. Al final esto es todo sobre el papel. No he intentado esta vida ahora aún. Pero sobre el papel lo más inteligente sería golpear a Davi. Para no tener que estar lidiando con esto por aquí. Porque sería bastante molesto. Una damage skill que hace que su oponente sangre. Una damage skill que hace que su oponente sangre. Y hace que le golpeemos a muscular. Lo cual va a ser quizá un poco molesto. Igual incluso tenemos que golpear a muscular. No lo sé. Lo iremos probando. Ya os digo. No sé cuál de los dos tiene más vida y todo lo demás. Lo iremos viendo un poquito más dentro de la stage. Vaya. Y una skill que incrementa su propio skill impact. Y decrece el critical hit rate de todos los oponentes. Es decir, vamos a tener menor probabilidad. De meterles críticos a este enemigo. Y finalmente la stage que a priori me parece más sencillita. O con mecánicas menos curiosas. Y es que lo que hace es que básicamente se va a estar curando todo el rato. Como estaréis viendo por aquí. Cada dos turnos su vida máxima va a decrecer. Y va a incrementar el daño de nuestras ultimates. De nuestras ultimates. No de la suya. De nuestras ultimates. Y cada tres turnos va a incrementar el poder de todos sus oponentes. Y va a reducir nuestros cooldowns. Lo cual significa que es un enfrentamiento más pensado a largo plazo. Y conforme vayamos entrando en etapas más avanzadas de lo que es la stage. Cada vez pegaremos más. Así que muy interesante. Incrementa su propio poder. Tiene la probabilidad de pegar dos ataques básicos. Y un ultimate que hace daño a todos sus oponentes. Lo cual me parece un poco peligroso. Pero bueno. Lo iremos probando. Así que sin más. Como os mencionaba. Primer enfrentamiento. Tenemos que tener unidades que nos metan regeneración de vida. Segundo enfrentamiento. Unidades que tengan vida aumentada. Y finalmente. Un enfrentamiento en el cual conforme más se alargue. Más vamos a pegar. Así que vamos al lío. Empezamos. Estos son los equipitos. Lo más importante son las memorias. ¿Vale? Esta memoria nos mete regeneración. Esta memoria nos mete regeneración. Y Negire nos mete regeneración. Así que muy importante tenerlo en cuenta. Luego por aquí. Que ni siquiera he completado el equipo. Porque soy un auténtico desgraciado. Memorias que me he metido. Que lo que hacen es incrementar nuestra vida máxima de nuestros personajes. Literalmente estoy metiendo lo primero que se me ocurre. Y es que no estoy. No estoy en lo que estoy. La verdad. No estoy en lo que estoy. A ver. ¿Qué podríamos poner por aquí? ¿Qué podríamos poner por aquí? Porque esta no me sirve de absolutamente nada. Eh. 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 Vale. Pues yo creo que con esto podemos tirar. Eh. De nuevo. Incrementa su vida máxima. Incrementa su vida máxima. Porque el efecto de esta. De esta memoria. Es que cuando hay personajes ABL en el equipo. Incrementa la vida máxima. Eh. Si verdad. Ah no. Pues eso es con INT. Bueno. Pues llevamos esto simplemente por. Por llevar. Y ya está. Eh. Lo que vamos a tener es el skill pack aumentado con Baku. Que está boosteado como veis. Aquí en este caso también llevo a la Momo. Que también tiene aumentada la vida máxima. Y por último. En la última stage. Pues un equipo de. De hacer un poco más de daño. Que como va a ser una stage algo larga. He decidido llevar por aquí a. A Kami. Para intentar. Pues bueno. Que el rival no me pegue constantemente. Todos los básicos que debería. Y ya estaría. Así que. Vamos al lío. Vamos con esta primera. Bueno. Con este primer try de Bitower. Que yo creo que va a ser un completo. Bueno. No creo que vaya a salir mal. Pero tampoco creo que vaya a salir excesivamente bien. Al final es una Bitower en B. Y las Bitowers. De nuevo. Si las comprendes más o menos. Yo creo que se hacen relativamente sencillas. Tengo aquí un muy buen personaje. Contra Momo. Que sería. Bueno. Contra Momo. Contra cualquier personaje rojo. Que sería el. Mi querido. Nuevo Shigaraki. Ya sabéis que este Shigaraki. Es una auténtica bestia. Y obviamente nos puede venir increíblemente bien. Para cualquier enfrentamiento. ¿No? Sin embargo. Pues bueno. No sé cómo lo vamos a llevar. La verdad. Porque este Shigaraki. No tiene ni un puñetero. Pero ni un puñetero. Así de claro os lo digo. Punto de Ability Board. Entonces. Pues bueno. Esto. Son cosas. ¡No! Esto son cosas malas. Es el problema de jugar en emulador. Y jugar en el móvil de vez en cuando. Sobre todo con mi móvil. ¿No? Que mi móvil. Como es una mierda. Pues literalmente lo único que hago es sufrir. He tirado mal las habilidades. Ya de primeras. Soy un auténtico desgraciado. La verdad. Pero bueno. En fin. Mi Bakugo. El problema que tiene. Es que es de daño neutro. O sea. Es del elemento neutro. Contra Momo. Y obviamente. Pues no va a hacer todo el daño que debería hacer. Contra este enfrentamiento. Pero bueno. Es que es lo que hay. Ya le hemos metido un montón de debufos. Y Mineta. Pues haciendo sus cositas. Metiendo debufitos. Metiendo cositas. Y a tomar por el culo Shigaraki. No sé si voy a poder pasarme este enfrentamiento. La verdad. No sé si voy a poder pasarme este enfrentamiento. No. De hecho no. Ni de coña. Ni de coña. Está diciendo por aquí. Que tenemos el bufo de regeneración. Etcétera. Pero es que una cosa no implica la otra. Y es que. Pues nos vamos a morir seguramente. Tiramos la ulti de Bakugo. A priori no seremos capaces de meterles el sangrado. El sangrado. Perdón. No va a salir. El quemado. Pero bueno. Es lo que hay. Aquí vamos a curar a Bakugo. Vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a tirar esto. Con intención de con suerte meterle algún blind. Lo cual sería realmente precioso. Seguimos bajándole el poder. Y recordad que cada vez que le golpeemos con un personaje. Que tenga la regeneración activa. Le vamos a estar bajando la defensa. Que es lo que estáis viendo que está pasando constantemente. ¿Qué cojones significa eso? No sé lo que significa eso. Esta. What the fuck. En fin. Tiramos las dos skills. Pum y pum. Nos buffamos y le bajamos esto. Le seguimos bajando el poder. Cosa que nos viene increíblemente bien. Y ya veis que los golpes que está empezando a recibir son cada vez más poderosos. Aquí muy importante también la ulti de Neyire. La cual nos va a meter de nuevo regeneración. Lo cual va a hacer que de nuevo sigamos aplicándole esa defensa baja al rival. En este caso a Momo y a Ollaruzo. Así que vamos con las tres ultis. Ulti y Neyire. Que no las voy a esquipear. Vamos a verlas un poquito ya que estamos. Y aquí como veréis las habilidades que vayamos a tirar también van a tomar por el culo. 60k de hostias. En fin. Hemos perdido muy rápido a este. A Shigaraki. Y es que es lo que os había mencionado. Al final el personaje literalmente no está subido. O sea no tiene ni un punto de ability guard. Y se nota. Se muere con simplemente mirarlo. Es lo que hay. Pero bueno. Primer enfrentamiento sencillito. Ya está. Me había asustado porque Shigaraki se me había muerto muy rápido. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Nos pasamos con el segundo enfrentamiento. En el cual recordad. Si tenemos personajes que están aumentados. Tienen la vida máxima aumentada. Vamos a hacer sangrar a los rivales. Y aquí es donde tengo la duda. ¿A quién voy a tener que hacer el focus? Teniendo en cuenta que muscular se va a meter el taunt. Creo que lo más inteligente va a ser simplemente golpearle a él. No es lo que más me llama la atención. Porque al final cuando es derrotado va a hacer que todos mis aliados sangre. Pero supongo que teniendo en cuenta que sus habilidades también van a hacer sangrar. Etcétera. Pues quizá lo más inteligente va a ser hacerlo de esta manera. En fin. Vamos a bajar el poder de muscular. Sí. ¿Por qué no? Este Bakugo de nuevo tengo el mismo problema que con el anterior. Y es que no tengo nada. Es que de verdad no tengo subido en los personajes. Y es lo que hay. Al final este juego al principio vais a tener muchos, muchos, pero que muchísimos problemas de cara a subir vuestros personajes. Y es que pues no dan. No dan los recursos. Es lo que hay. Como veis ya le hemos hecho sangrar. Y ahora nuestros efectos con toga se van a activar. Porque recordad que esta toga lo que va a hacer es que vamos a pegar más. Bueno, vamos a ganar ultimate. Y si no recuerdo mal con esto. Si tiene, si está sangrando ganamos un 20% ultimate cuando golpeamos con esa habilidad. Así que primero tiramos la ulti, nos quitamos la ulti encima. Y en el siguiente turno vamos a ser capaces de ganar mucha más ultimate con nuestra otra habilidad. Así que vamos para allá. Siguen pegando a Bakugo, lo cual me interesa. Y lo agradezco la verdad. Porque al final, pues bueno, es el personaje de la setup que menos daño va a hacer. Es lo que hay. Seguimos golpeando por ahí. Seguimos aplicando el bleeding. Lo cual es maravilloso. Y aquí en este turno lo que vamos a hacer va a ser curarnos ya directamente. Aunque quizá debería guardármelo para... Quizá debería guardármelo la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Debería guardármelo a lo mejor para cuando muscular muera. Que como os he mencionado, que de hecho va a ser en este turno... Ahí está. Nos va a meter el sangrado a todos nuestros aliados. ¿Va a ser relevante? No lo sé, sinceramente. No lo creo. Estamos bastante bien de vida. Estamos bastante bien de vida. Vamos para allá. Pero el poder de las memorias es lo más importante de este enfrentamiento. Literalmente lo más importante. Como veis, ya tiene menos resistencia tanto al sangrado como al bleeding. Porque le hemos aplicado ambas cosas. El bleeding se lo estamos aplicando todos los turnos. Gracias a la pasiva del enfrentamiento. Porque nuestros personajes tienen más vida. Y lo que es el burning. Se lo hemos metido con la ulti de Bakugo. Que gracias a que hemos pasado ya del cuarto turno. Pues la resistencia del rival es bastante más baja. Y un enfrentamiento muy, muy, muy sencillo. La verdad. Muy, muy, muy sencillo. Pues sí, hemos focusado muscular y ya está. Luego ya veremos si en ese se complica bastante más. Y yo creo que el último al ser simplemente contra Oraraka. Un enfrentamiento de desgaste y sin más. Y tenemos nosotros nuestra propia Oraraka en ese equipo. Yo creo que no vamos a tener excesivos problemas. Pero oye, quizás sí. Al final en este equipo solo tengo un personaje boosted. Y es Oraraka y no creo que reciba golpes. Ojalá sí. Ojalá sí. Porque al final el taunt de Oraraka es muy, pero que muy bueno. Y estar constantemente golpeando a Oraraka con ese taunt. La verdad es que sería bastante bonito. Pero bueno. No las tengo todas conmigo. Vamos a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que ulti? ¿Cómo que ulti turno 1? ¿Cómo que ulti turno 1? Eso hace... Vale, me la pongo luego, ¿no? Vamos a bajar en el skill impact. Y vamos a meternos directamente en el taunt. Pero recordad que el taunt es peligroso, ¿vale? El taunt es peligroso porque el taunt de Oraraka es muy difícil de dar. Vamos allá. ¡Pum! ¡No! Es muy difícil. ¿Por qué corre tanto? Vale, no le hemos metido el... Ah. Ah, vale, vale. Pensaba que se había muerto. Vale, los básicos están yendo por Oraraka. Eso está muy bien. Y como estaréis viendo, está regenerando su vida todo el rato. No os preocupéis. Llegado un momento, a priori, vamos a ser totalmente capaces de acabar con Oraraka prácticamente de un solo turno. Así que, pues bueno, no os preocupéis en exceso. Va a ser relativamente sencillo el enfrentamiento. Le metemos el charm para que no nos esté pegando básicos. Y le metemos esos 20k, que está bastante bien. Su habilidad se va al dodge. Y como veis, está regenerando vida todos los turnos. En este turno va a curarse quizá demasiado y nos va a meter directamente la ulti. Y, oye, muy molesto esto, eh. Muy molesto esto. En dos turnos, en tres turnos, dos ultis. Muy, muy incómodo, la verdad. Vale. Pues es nuestro turno, ¿no? Vamos al lío. También importante, como estáis viendo por ahí, que cada vez que pasa X cantidad de turnos, nuestros personajes van a tener una regeneración de los cooldowns, ¿no? Vamos a poder tirar muchas más habilidades que de costumbre. Así que, obviamente, pues bueno, el enfrentamiento en cierto modo se facilita en este sentido. Así que, maravilloso. De hecho, le vamos a tirar aquí todo. Y la vamos a dejar al borde de la muerte, eh. Literal. Vale, yo creo que en este turno ya acabamos con ella. Nos metemos el taunt, lo cual es un poco peliagudo. Porque al final yo creo que incluso... Bueno, a ver, peliagudo. ¡No le puedo dar! ¡Es imposible! Le metemos el charm. Oye, eso es muy bueno. Y yo creo que ya en el siguiente turno, pues literalmente... No, en el siguiente turno no. Aquí hemos terminado. Pues nada, un enfrentamiento bastante sencillo. La verdad, una B-Tower bastante nice. Intentaremos pasarnos la de dificultad S. Que obviamente es la que tenemos que pasarnos para rankear. Pero yo creo que hemos hecho una muy buena performance. Hemos entendido bastante bien lo que es el enfrentamiento. Y bueno, nos lo hemos pasado bastante sencillo. 6.734 puntitos. Lo cual está maravilloso. Y no sé exactamente dónde me pondrá esto en el ranking. Pero bueno, tampoco es que me preocupe. Porque al final el ranking que nos va a preocupar. O los puntos que nos van a tener que preocupar. Son los que hagamos en la dificultad S. Así que sin más, un primer vistazo a esta Stage. Visto para sentenciar. Bastante sencillita, la verdad. Con algunas dificultades teniendo en cuenta que hay algunos personajes... Que no tengo subidos. Es lo que hay. Pero bueno, poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!